Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de colores para bodas y más específicamente la elegancia que es la combinación de blanco y negro. En primer lugar, blanco y negro son un dúo dinámico que funciona en una variedad de temas. Ahora hablemos de la combinación clásica con el atuendo de los novios. Quizás se pregunta porque estos tonos clásicos han resistido la prueba del tiempo en la industria de bodas. El tradicional vestido de novio blanco simboliza la pureza y la inocencia, mientras que el smokey negro irradia sofisticación y encanto. La simplicidad de la combinación se presta bien tanto para asuntos informales y lujosos, lo que la convierte en una opción versátil para parejas con gustos diversos. Ya sea que esté planeando una hermosa boda adentro o una romántica ceremonia al aire libre, estos colores tienen un atractivo universal que se adaptan sin esfuerzo a cualquier entorno. En primer lugar, blanco y negro es un dúo dinámico que funciona en una variedad de temas. Cuando se combinan, crean una apariencia uniforme y equilibrada, que ha sido un elemento básico en bodas por generaciones. En conclusión, el encanto de blanco y negro en bodas va más allá de sus sencillas. También pueden traducir verdor o un tercer color para infundir personalidad y vitalidad a la estética general. Imagínense esto, la elegancia de blanco y negro combinada con relucientes detalles dorados o plateados agregando un toque de glamour a la celebración. Además, blanco y negro sirven como una base increíble para la expresión creativa. La paleta neutral permite infinitas posibilidades en cuanto a decoración. Es un binomio que no solamente complementa a la pareja, sino que también añade un toque de elegancia a toda la celebración. Estos colores clásicos se adaptan fácilmente a diferentes temas, crean una apariencia armoniosa con los colores tradicionales de los novios y sirven como un fundamento versátil para una gran variedad de opciones decorativas. Ya sea que esté planeando una gran celebración o una reunión íntima, blanco y negro siguen siendo una buena opción para parejas buscando una estética de boda clásica y elegante. Muchas gracias por ver este video. Si disfrutó esta exploración de colores de boda, no olvide presionar el botón de me gusta, suscribirse para ver más videos y dejar sus opiniones en los comentarios debajo. Gracias de nuevo y hasta la próxima.